La masa con ustedes, Josva Montoya Si no creyera en la locura De la garganta del Simzonte Si no creyera que en el monte Se esconde el crino y la pavura Si no creyera en la balanza Y en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que haces Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Y un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Y un instrumento sin mejores refrendores De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Y un testaferro del traidor de los aplausos Y un servidor de pasado en copa nueva Y un eternizador de Dios Y un eternizador de Dios desde el ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Que cosa fuera Josma Montoya La masa Estamos en vivo y en directo Octavos de final Qué locura Qué linda voz que tiene Qué linda voz Bueno, imagino cómo deben estar todos en Gaiman, en Chubut Y queremos conocer un poquito más también De la vida de cada uno de los chicos Ahora que ya son Están en octavos de final ¿Cómo fue tu vida? Bueno, tu mamá fue la que te regaló la guitarra Y ahí fue un poco el comienzo de la música Pero tu papá fue el que se ocupó más que nada de criarlos ¿Hablo por este? Sí, como quieras Mi mamá fue la que siempre apostó a todo en mí Cuando era muy chiquito ella ya Decía que yo iba a cantar, que iba a ser artista Me puso Yoba, yo creo que Como un hombre artístico Me regaló, pedí mi guitarra Para Papá Noel cuando tenía como 4 años Ah, mirá La tenía súper clara de chiquito entonces Lo veía a mi viejo, a mi hermano a tocar Y nada, nació la pasión ahí de muy chiquito Ellos hicieron todo lo posible para comprármela Así que como a los 5 años arranqué a tocar la guitarra Después empezaron a venir otro instrumento Instrumento así, todo de oído Y me di cuenta que tenía que cantar Bueno, cuando falleció mi mamá Eso fue, el canto fue como que Te ayudó Fue mi refugio y nada, yo quiero devolverle todo lo que la música me dio Devolvérsela acá y lo que va a venir después Totalmente Muy lindo, es que la música hace eso también, ¿no? Eso es lo bueno Bueno, Ricardo, ¿cómo lo viste? Tú sabes que antes de que Josva te contara la historia de su vida Yo lo que iba a decir de él es que a mí me parecía que él En este programa es como la voz del lamento ¿Sabes? Tiene una voz de lamento De tristeza, de lamento Y luego cuenta esta historia Te lo digo sin parar el pelo Este, cuentas esta historia Y tiene mayor sentido lo que te digo Cada vez que cantas nos conmueves El corazón, el alma Bien Es que las marcas de las vidas quedan también En los artistas y en sus voces Totalmente Soledad Bueno, la verdad es que me sorprendiste En el ensayo estuve un poco dura con vos No se vio en el tape recién Pero te dije Hay que darlo todo Te pedí más Y lo diste Yo sé de tu historia personal Porque convivo un poco más con vos No sos un tipo que lo anda contando por ahí Vos te metés en el canto Y ahí te refugiás Pero te dije Abrite con la gente No hace falta contar todo lo que te pasan Y todo lo que te pasó A todos nos pasan cosas Y hay muchos participantes que tienen historias muy duras En este programa Pero sí es necesario que tu alma Se sienta atrás del canto Y esta noche pasó Como pasa siempre Pero esta noche especialmente pasó Así que te felicito Gracias La rompiste La rompiste Hay que votar por Shosba Sí Hay que votar por Shosba Y hay que votar por Shosba Sí Es muy increíble Muy lindo La verdad tiene una hermosa voz Te felicito Shosba Bueno Quería Quería agradecer a todos ustedes Por cumplir el sueño A toda la gente que me está apoyando Que de un principio Me está mandando mensajitos Agradecerle a mi pueblo Y a toda la gente que está haciendo locura por mí Se lo voy a dar a ver toda mi vida Así que muchas gracias a toda la gente que está ahí Detrás de la pantalla Muy bien Gracias Vamos